Si el mañana nunca llega, el que me vuelvas a amar Yo seré el más herido de quien no supiste amar Si el mañana no regresas, voy a tratar de olvidar Pues te fuiste para siempre, porque sé que no tendrás No vuelvas más, si no te piensas quedar No quiero perder el tiempo con quien no me puede amar No vuelvas más, si me vas a traicionar Si es que piensas engañarme, no me vuelvas a buscar Si el mañana nunca llega, en que quieras regresar Para mí será un consuelo, si es que te logro olvidar Si el mañana nunca llega, te lo pido por favor No me quites más el tiempo, voy a buscar otro amor No vuelvas más, si no te piensas quedar No quiero perder el tiempo con quien no me puede amar No vuelvas más, si me vas a traicionar Si es que piensas engañarme, no me vuelvas a buscar No vuelvas más, no vuelvas más No vuelvas más, si no te piensas quedar Si es que piensas engañarme, no me vuelvas a buscar No vuelvas más, no vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más, si no te piensas